Amigos de Ventaneando, tenemos un gran amigo invitado aquí, que es Antonio Rosique. Gracias, amigo. Te queremos. Ay, me siento siempre en casa cuando vengo a Ventaneando. Me reciben de manera extraordinaria. De manera colosal. De manera colosal. Bienvenido. Me siento bienvenido, me encanta. Gracias, gracias a todos. Peter, ¿qué le aguantaría? Es una patada en el... ¿Cómo ves? Los traigo por si alguien me ataca. Depende, de repente. Traigo unos picos ahí. Me gusta a uno. Pero sabes que... Carísimo, cada pico. Las emociones fuertes. Les traigo el de... Cada pico es de a mil varos. Sí, el de cebra con pico. ¿Sabes por qué? Porque vengo a invitarlos a la sensación del verano. The Summer Sensation, Le Sentiment DLT. ¡Oh, me encanta! La sensación del verano, muchachos. Políglota, nuestro amigo. Empieza hoy. Empieza Today y terminará hasta el 26 de agosto. ¿Qué es la sensación del verano? Tenemos Copa América, que arranca hoy con Messi, Argentina. Argentina contra quién? Contra Canadá, que es un equipo que viene empujando. Viene refrescante. Y Canadá es la primera vez que juega, ¿no? Sí. Canadá, sí, en Copa América, por lo general no entraba. Pero ahora que están todos los países del continente, ahora sí entro. Pero viene bien Canadá, ¿eh? Luego, el sábado tenemos selección mexicana. El debut de la selección mexicana contra Jamaica, contra Jamaica. ¿Y dónde va a jugar la selección? En Houston, toda la Copa América es en Estados Unidos. Yo no nos pinta muy bien la cosa hasta ahorita. No pinta bien, pero tú me conoces, Daniel. Yo siempre soy optimista. Yo soy el optimista. Entre Martinoli, García, Zaguita, yo soy el optimista. Sí, tú eres el bueno del... Quiero pensar que nos vamos a conectar y que vamos a hacer un verano decente. Un verano decente. Claro. El grupo no está tan complicado. Vamos con Jamaica, con Ecuador y con Venezuela. Algo podemos sacar. Si uno lo viera en el papel, sería papita. Sería primer lugar, ¿no? Pues sí, pero híjole. Hemos tenido tanta sorpresa que no sabemos. Pero vamos a pensar positivo. Vamos a echarle ganas. Si pegamos el primer juego, hay chance. Pero además, luego vienen Juegos Olímpicos, viene París. Y hemos hecho contenidos muy padres, ¿no? Porque no todo es deporte. Hay cultura, hay gastronomía. Hay vinos. Hay vinos. Hay croissants. Hay museos, hay arte, hay croissants. Hay historias. También hay historias tétricas, ¿no? Estuvimos ahora en París, Martín Oli. Decapitaron a María Antonieta. Sí, claro. Sí, sí. Estuvimos Martín Oli, García, Saguito y su servidor contando historias que vamos a presentar en esta sensación del verano muy pronto en los Paz de Azteca. Y nos seguiremos con la Leeds Cup. Los equipos del fútbol mexicano contra los equipos del fútbol de los Estados Unidos. Oye. Messi incluido. O sea, que no paramos desde hoy hasta el 26 de agosto. Y para ello traigo... ¿No me sigue a sus 40 años? 35, 36, 37. Pero está perfecto. Por ahí, pero todavía. Está muy perfecto. Sí, disfrútenlo. Disfrútenlo. ¿Le queda mucho tiempo ahí todavía? Yo creo que un par de años más, ¿no? Va a ir al Mundial. Se sigue viendo muy perfecto. Nunca es que haya corrido mucho, tampoco. Pues ahorita nada más con que la toque. Oye, Cristiano que tiene 39 anda brillando en la Eurocopa. Pues Paco Memochoa también anda por ahí, ¿no? Rafa Marquez. Sí, Rafa Marquez. ¿Qué Memochoa no era un locutor? También un maestro de la comunicación. Sí, pero... Ahora, les traigo primicia internacional. Solo para ustedes, amigos de Ventanando, que siempre tienen todas las primicias. Doctor García, su gustada sección, Harta Cocina. Va a andar por París. La hice la Ratatouille. Contándonos toda la cultura culinaria, gastronómica, acompañado por la ganadora de Masterchef y ex Miss México, Irma Miranda. Les presento un tráiler. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Primicia Internacional, Harta Cocina, tanto en Francia como en los Estados Unidos. ¿Qué trajiste tus cassettes y todo? ¿Qué harta y no alta? A ver, producción. ¿Sí lo tenemos? Espero que no lo trajiste. Aún no me... Irma Miranda, México. Y a un futbolista. ¿Qué pasa cuando reúnes a una chef y al mejor comentarista deportivo? Pasa, reto, Harta Cocina. Otra vez rompiéndola. Lleguísima Irma, tenemos el nuevo reto de Harta Cocina. Ahí está el primer reto hoy. Llegó otro reto más. Ya me llegó la misión hace ratito. Van a ir a los lugares más representativos de la comida de París. Qué rico, güey. Además en París con tanta cosa, pero postres, que no te lo acabas. No tener que pagar tu cuenta que la paga la empresa. Eso es lo mejor. Harta Cocina muy pronto. Y espérense, porque muy pronto regresaré con ustedes, si me lo permiten, para presentar el trailer de la Premisa Internacional de Pasaporte Colosal, que es mi sección. Les voy a contar algunas historias. ¿De qué va? ¿De qué va? De esas historias de los... Historias de la ciudad luz. Atletas. Pero que va... No, no. Yo no voy a turistear. Turisteé a Martinoli. Yo les voy a contar historias. El robo más grande en la historia de París. Ah, eso está bueno. ¿Por qué Hitler estuvo solamente tres horas en la ciudad luz? Solamente tres horas cuando amaba la arquitectura. Y ese tipo de historias que... Que hemos escuchado en la radio también, que lo haces maravilloso. Muchas gracias. En la expedición, Rosy, que visitamos, digo, por fuerita, el departamento de la doña de María Félix, que amaba a París. El favor Sanonori. Exactamente. Sí, tú sí lo conociste. ¿Qué es el edificio de la Tlatelolco, más o menos, donde tenía ahí? No, no estaba bonito. No, 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 no. Estaba bonito. Que es el mejor lugar de París. Con Alex Berger. Oye, pues suena maravilloso. Tú sí sabes. ¿A qué hora los vemos? ¿A qué horas? Pues en diferentes horarios. Nos vemos hoy. Hoy a las 5.30 de la tarde, ya en unas cuantas horas, Argentina contra Canadá, a través de Azteca 7. Y el sábado a las 6.50, 6.50 de la tarde, México contra Jamaica. Y todas las noches. En los protagonistas. No, bueno, pues nos trajiste unas maravillas para ver. Hay que verlas a partir de hoy, mi querido Rosique. Sí, ya me dio pena porque ya casi me acabé todo. ¿Quién te date para campeón rápidamente? Voy con Argentina número uno. Es la base del equipo campeón del mundo. Uruguay viene bien. Uruguay me encanta. Viene bien. Brasil no hay que descartarlo. Trae las figuras del Real Madrid. Muy bien. Perfecto. Pues mi querido Rosique va a seguir en el Facebook Live que estamos ahorita para que le pregunten cosas, para que les cuente todo lo que viene en el verano. Con ese mozarrón que tiene. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.